Nosotros siempre en clase decimos, ¿qué es lo que quieren los empresarios de espectáculo? ¿Hacer empresa o hacer negocios? Entonces normalmente una gran cantidad de empresarios locales ven el hacer conciertos como, mira, creo que por aquí hay un negocio, saco un poco del dinero que tengo de, no sé, de mis terrenos o lo que guardo e invierto en hacer un evento. Son aventureros. Aventureros como que entro y salgo. Y lamentablemente acá, empresas como Candabu han tenido que trabajar para forzar el nombre. Y tienen una visión de balance total al año. O sea, no por un concierto, no por un show. Y apuestan muchas veces bajo, no sé si la denominación de management o trabajar un artista extranjero, trabajarlo mucho de la mano y obviamente por fidelización, por agradecimiento, seguir con el producto. Porque tú a un buen artista lo tratas como se debe, ese artista va a ser fiel a ti. O sea, siempre va a haber un compromiso, puede haber un contrato de cierto tiempo, pero normalmente es por un tema de cómo negocias, cómo ves el negocio a largo plazo. Y lo importante es que los que se quieren dedicar a este negocio, lo quieran ver de manera profesional. Y si quieren meter de manera profesional, tienen que formar, posicionar una empresa, serie de espectáculos que cuando la gente vaya a comprar un boleto, diga, ¿quién lo hace? Por ejemplo, en nuestro caso, Candabu. Ah, bueno, yo sé que si cualquier cosa pasa, la empresa va y devuelve las entradas. O yo estoy seguro que esta empresa que tiene 10 años trayendo artistas internacionales, va a hacer realmente este concierto. Mira, qué bueno escucharnos ustedes hablar de estos temas, de verdad, es importante porque nos conviene a todos, tanto a empresario como a público y eso es importante también, ver el público que se vea como consumido. Muchas veces la gente actúa como si estuvieran haciendo un favor trayendo... No, pero es que precisamente la filosofía del promotor, del productor, tiene que girar en base al fanático, ¿no? Que es el que está comprando un boleto. ¿Qué, qué, qué bueno? Ok, a través del artista. Uno, obviamente, trata bien a un artista, le da su regalo de las cosas típicas del país, pero también le tienes que dar el agradecimiento a la gente que te está comprando el boleto, porque te van a castigar si lo tratas mal en el próximo evento. Totalmente, yo te digo, nosotros no solamente vendemos el show, tenemos que vender la experiencia de vivir, de que la persona que compra un boleto caro en nuestro país, pues diga que la pasó bien desde que estuvo en camino al evento, evitando el tránsito, desde que haya buen orden, buena seguridad, buena iluminación perimetral, eléctrica, servicios, atención, mi asiento, lo que sea, vivir todo el proceso del show y terminar bien, o sea, realmente vivir una experiencia completa que viene de la mano con una buena producción, o sea, si no tienes el conocimiento para desarrollar todo eso, aparte de la campaña de prensa, aparte de la publicidad, aparte de los auspicios, que sin un auspicio tú no puedes manejar un show, o sea, en otras partes del mundo conceptualizan los eventos comerciales siempre contando con el patrocinio, y acá el empresario peruano va contra el tiquete, la venta del tiquete, y tiene que haber toda una fórmula y una estrategia para que de una vez las empresas se den cuenta de que es una gran oportunidad de participar en estos eventos que tienen un contenido en particular, y cuando se den, cuando podamos proponerlos, entonces vamos a mejorar este negocio. Bueno, nos invitamos a participar en el primer seminario de producción de eventos, todo esto además está en torno al concierto de Maroon 5, que es importante saberlo, pero todos los casos que vamos a colocar son reales en base a la contratación de Maroon 5, en caso a la producción técnica de Maroon 5, y el último día va a ser una clase práctica en el estadio, ¿verdad? Para que vean entonces todo lo que se aplicó en la teoría, lo que estuvo en contratación, lo que estuvo en el rider, cómo se trasladó a la realidad. Las inscripciones pueden hacerlas a través de candabu.com. Claro, y no se lo pierdan porque van a estar los más importantes profesionales, productores locales en el Perú y extranjeros, y los proveedores también más reconocidos, Alcisa, Andrés Cuadros, gente de los VIPs, o sea, van a estar todos los entendidos y van a desarrollar al paso a paso cómo se hace una producción de esta magnitud.